¿Quién se iba a imaginar, tanto vos como yo, que Marcelo Tinelli iba a decirle adiós definitivamente al fútbol? Digo, adiós momentáneamente. Pero también se pidió una licencia en San Lorenzo de Almagro, digamos, hombre importante y con fortaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que además de haber tenido serias diferencias manifestadas en su oportunidad con los dirigentes actuales y nuevos del fútbol argentino, también su problema es en San Lorenzo de Almagro. Pero aparentemente a Matías Lamens no le gustó esta participación de Marcelo Tinelli en la nueva AFA en cuanto a su papel. Y evidentemente algunos atisbos de realidad de esto que expresaba el actual presidente de San Lorenzo de Almagro tiene viso de realidad, ¿no? Porque Marcelo empezó a perder injerencia a partir de la participación activa o el intento de tener esa participación activa y decisiva en tomar, por ejemplo, elegir un entrenador o con los jugadores, el estar más cerca del plantel como selección nacional. En la Superliga, donde él ya no vio la misma fluidez para con él respecto de las decisiones que se iban a tomar de aquí en adelante, más allá del acuerdo que se había logrado. Y en consecuencia esto también repercutió en San Lorenzo de Almagro porque a través de un comunicado muy sentido en el día de ayer, además de manifestar como motivo, uno de los motivos esenciales, ahí lo estamos observando, en términos generales dijo que un problema de estrés severo lo llevó a tomar esta determinación. Dieciocho meses de licencia en San Lorenzo de Almagro, se ha apartado de lo que es la conducción de esta nueva AFA y evidentemente iba a ser un hombre importante y lo que tiene más repercusión, ¿no? que no será más el hombre que tome las decisiones respecto de las selecciones nacionales de fútbol.